Los Rolling Ruanas celebran una década de trayectoria, llevando lo mejor de la carranga y el folclore colombiano por todo el mundo. Durante diez años, los Rolling Ruanas han convertido el sonido tradicional de la carranga en un referente, fusionando lo ancestral con lo contemporáneo. Llevar esa bandera como en alto de la tradición del altiplano cundiboyacense, de una música campesina que nosotros hacemos a nuestra manera. Nosotros hemos hecho como ese puente entre esos dos mundos del folclore y de esa música universal que es el rock. Lo juntamos y eso es lo que identifica también la gente. Su propuesta musical ha sido siempre una búsqueda de identidad. Nosotros nos conocimos en un ambiente muy de amigos, pero también académico, en lugares donde era el interés precisamente de estos espacios mantener y, entre comillas, rescatar estos sonidos. Muy bacano pasar por grabar en cinta, por buscar sonidos más vintage, por buscar sonidos más rockeros, sonidos más latinoamericanos, fusionarnos con otros géneros de Latinoamérica y llegar diez años después como a esa raíz y a ese origen donde recortamos y estamos por donde empezamos. Los temas rinden homenaje a la belleza de la cultura del altiplano cundiboyacense. Que cada sencillo, que cada momento tenga algo que contar, una conexión con un propósito social, romántico, natural, campesino. Para celebrar este aniversario, la banda bogotana se reunirá con sus seguidores en un gran espectáculo. Queremos compartir con todos ustedes este momento tan especial. Vamos a hacer un concierto el día 5 de octubre en el Teatro Astor Plaza. Aliste a la ruana, aliste a la abuelita, al sobrino, al primo, al tío, a todos. Diez años con la ruana puesta y una carranga contagiosa que invita a viajar al ritmo del tiple, la guacharaca y la guitarra. ¡Felicidades!